La disciplina ayuda a centrarse en el presente, algo esencial para controlar la ansiedad, que tiende a anclarse en el pasado o a centrarse demasiado en el futuro. Técnicas de relajación. El yoga, la meditación y las terapias son actividades que ayudan a mantener la ansiedad a raya. Lo ideal es practicar alguna técnica de relajación durante 30 minutos dos veces al día. Anticida, gasolina, ácido de batería, amoníaco, acetona, sosa cáustica. No importa qué droga clínica te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Nombre de Dios, tierra del mestizaje y del buen mezcal. Ubicado al suroeste en el estado de Durango, está aproximadamente a 40 minutos de la capital de Durango. Es un lugar dotado de hermosos paisajes, antiguas tradiciones. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Muy buenos días tengan todos ustedes, acompáñenos hoy a las 7, lo más relevante que ha ocurrido en Durango, en México y en el mundo. Yo soy Eber García Hernández, acompáñenme en un momento vamos a presentar a Quetzal Herrera, que va a estar acompañándonos, al igual que Diego Rentería. Y muchísima, muchísima, muchísima información que vamos a tener el día de hoy preparada para usted. El día de hoy, jueves, ya jueves, 30 de marzo, se nos va marzo. Hoy a las 7, estas son las noticias. El gobernador Esteban Villegas Villarreal garantizó la permanencia del equipo de fútbol Alacranes de Durango. Al menos dijo lo que dure su administración. Puntualizó que la carta le pertenece al gobierno del estado. Habemos Alacranes para rato. El secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón, informó que tiene conocimiento de 7 denuncias interpuestas ante Fiscalía por casos de bullying en secundarias y bachilleratos de la entidad. Por otro lado, el presidente municipal de Durango, José Andrés Noche Rodríguez, presentó el plan anual de obra 2023 con una inversión de más de 300 millones de pesos. Asegura que es el programa de obra más ambicioso de los últimos 7 años. En información nacional, la Fiscalía General de la República solicitó las primeras 4 órdenes de aprehensión contra cuatro personas por el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que ha cobrado la vida de 39 personas. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que además del migrante que había iniciado la conflagración, se tienen identificadas hasta el momento a ocho personas como presuntas responsables de la tragedia. En información internacional, que en un momento más va a dar de gorrentería, durante su audiencia del miércoles, el Papa Francisco lamentó la muerte de 39 inmigrantes en un centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua. Posteriormente, el Papa fue hospitalizado en la clínica Gemelli de Roma por problemas respiratorios que tuvo desde hace unos días, informó el Vaticano. Y bueno, después de la noticia de que se quedan los alacranes para un buen rato aquí en Durango, ganaron a su similar de Correcaminos, ayer en casa los alacranes dieron un buen juego, ya les andaban empatando, pero bueno, le ganaron a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Mi querido, ¿cómo andas? Muy buenos días, bienvenidos, gracias a todos ustedes, por el favor de su sintonía, estamos iniciando a las 7 de esta sesión de hoy, jueves, jueves 30 de marzo, hoy con mucha información, y bueno, esto que se relaciona, por supuesto, lo que asegura el gobernador, que se quedan los alacranes aquí en nuestra tierra, pero además, con un triunfo desde ayer, sufrido triunfo, llegan a 17 puntos los alacranes y están salvándose, están en este momento en zona de repechaje, pero pueden llegar a las finales de la Liga Expansión. Oye, ¿y qué es buena noticia? Digo, qué padre, qué fregón, que después del anuncio del gobernador, al ser cuestionado, de que si se va a permanecer, o bueno, esta incertidumbre que se generó luego de que se vendió el equipo, que a lo mejor se iba, bueno, que hayan ganado, es buena noticia, a lo mejor es un incentivo para los muchachos, que bueno, ayer se pusieron las pilas y que cortaron esa racha ganadora también de... De Correcaminos. De Correcaminos. Es correcto. Ahorita lo comentaremos con Diego, que por cierto, este, bueno, no lo saludamos porque apenas está preparando, pero... Oye, pero... Pero buen juego, ¿no? A punto estuvieron de empatar, eh, este... Sí, bueno, ¿tú qué viste la segunda parte? Los últimos, eh, este, cinco minutos, yo creo que tuvieron al menos dos oportunidades, prácticamente frente a la portería y no, no pudieron rematar, digo, la verdad es que la defensa también se lució, estuvo bueno, estuvo un juego. Sí, estuvo bueno. Pero, fíjate, yo, tú lo comentabas hace unos días, sí hace falta que la gente vaya al estadio, eh, sí se veía, pues, prácticamente, eh, que será un 30% apenas en el estadio. Sí, verdad, fea, muy pobre la entrada. Bueno, perdón, ya me preparé. ¿Cómo estás Diego? Buenos días muchachos, ¿cómo amanecieron? Muy bien, gracias. Bien, bien. Oye, es que sabes que, mirad, por la capacidad del estadio, tienen limitaciones, ya no de la liga, sino de la propia directiva del staff, del equipo, porque no pueden controlar tanta, tanta asistencia, se vio en el partido contra Celaya, en el de ida, cuando los rateros de Celaya nos roban el indicto en casa, le regalaron los penales, la verdad, entonces la afición se comporta mal, reacciona mal, insulta al árbitro y además lo bañan con, esperamos que nada más haya sido cerveza, pero desde ahí se dieron cuenta que no tienen el personal suficiente para controlar a la afición y la multa fue muy... Peor todavía. Sí, entonces por eso se limita mucho la capacidad de, o sea, la asistencia del estadio. Entonces, fíjate, o sea, bueno, lo contradictorio, ¿qué caso tiene entonces que ganar a los alacranes? O sea, porque es una reacción en cadena, ganan a los alacranes, va más gente, pero no se puede porque están restringidos, pues, ¿cuál es el sentido? Pues es que, digo, sería un avance, ¿no? Claro, o sea, acomodar todo, ¿no? O sea, que haya respuesta del equipo, pero que haya la capacidad también para controlar a la gente, o sea. A lo mejor va a venir por parte, ¿sabes qué? Yo ayer hablaba de buena fuente del gobierno del estado y lo que me explicaban o me ampliaban la declaración que da el gobernador, que no se vende el equipo, si lo que cambia sí va a ser la presidencia, es decir, va a salir Ciro Castillo, pero porque hay una asociación que es, digamos, quien se encarga de financiar ciertos aspectos del equipo. El gobierno del estado es dueño del estadio y financia la nómina. La asociación financia otros aspectos. Con la entrada de Cermenio entiendo que ellos esperan, no estoy diciendo que sea un hecho, espera el gobierno que le meta más lana, haya más staff y a lo mejor la entrada, las instalaciones, que todo pueda mejorar. Pues bien, ojalá. Quédese con nosotros, arroba abrion bajo gh es mi Twitter, mi Facebook y mi TikTok, sígame y hagamos crecer esta comunidad en redes sociales. Yo estoy en Facebook como Quetzal Herrera Ruiz, en Twitter como arroba Quetzal H, Instagram Quetzal punto Herrera y también TikTok Quetzal guión bajo Herrera, síganos también en estas plataformas. Y Diego, ¿qué tenemos? ¿Dónde estamos en redes del canal? Con nosotros en la empresa se puede comunicar vía transmisión por Facebook Live en la fanpage arroba canal 12 de GEO, también transmitimos en YouTube arroba canal 12 de GEO o a estos muchachos les puede mandar un WhatsApp al 618 233 71 21. ¿Cierto? Jovenaces. Aquí chamo es por. Ahí están. Eso. Las redes. Oigan, quédense con nosotros, 7 de la mañana con 7 minutos, 8 grados centígrados, ya volvemos con más aquí a las 7. Gracias. 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 De vuelta a las 7, Quetzal. Estamos de regreso y vamos con la información de lo que se ha generado en las últimas horas aquí en nuestra ciudad capital. Bueno, comentarles que el gobernador Esteban Villegas Villarreal buscará reunirse con los directores del Centro de Rehabilitación Infantil Telectón de Gómez Palacio luego de que denunciaran que les quedaron debiendo 65 millones de pesos la administración pasada. El jefe del Ejecutivo reconoció que el Estado no tiene el recurso para pagarles, pero bueno, buscarán la forma. Alista la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el operativo de Semana Santa denominado Vacaciones Seguras. Su titular, Óscar Galván, destacó que será un trabajo en conjunto con las autoridades en la materia, tanto municipales, ellos que son estatales, y también con la federación. El alcalde capitalino, Toño Ochoa, se comprometió a modernizar la alberca olímpica del Parque Guadiana, afirma que tiene una fuga que vacía el agua en 48 horas y se invierten más de 9 millones de pesos al mes en gas LP, lo que ha generado un sobrecosto en su mantenimiento. La regidora de Morena en el ayuntamiento capitalino, Cintia Monserrat Hernández, reconoció que están teniendo problemas de comunicación con el secretario municipal y del H. Ayuntamiento. Pide al presidente Toño Ochoa darle un jalón de orejas a sus funcionarios para mejorar la operatividad. El licenciado Alfredo García, vocero de seguridad del Consejo Ciudadano, informa sobre los índices delictivos a nivel nacional registrados en el primer trimestre de este año. Asegura que en primer lugar están el delito de extorsión y los feminicidios. La directora electa del CCH de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Sara Gamero, detalló que una de las modalidades a trabajar en los próximos meses es el nuevo modelo de la escuela mexicana, el cual será implementado en el siguiente ciclo escolar en esta institución. Además, los de reacomodos internos que permitirá una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes. Por otra parte, la diputada del PRI, Gaby Hernández, invitó a los ciudadanos a que aprovechen los últimos días de la campaña de escrituración y así puedan beneficiarse con los descuentos que son aplicados en las notarías públicas y los cuales serán respetados durante todo el 2023. Nacho Fuentes, regidor de Morena, también en el ayuntamiento capitalino, reveló que el municipio, el gobierno municipal de la capital, pagará más de nueve millones de pesos por el concierto de Pepe Aguilar, evento inaugural del Festival Ricardo Castro 2023. Dijo desconocer, regidor, los costos de los demás eventos. Artesanos del mercado de Gómez Palacio protestaron a las afueras del Cabildo, exigen colocarse en el corredor Constitución durante la Semana Santa, pero no les dan permisos. La síndica Alighamboa se comprometió a interceder por ellos. El comandante Gustavo Paredes, titular de la Dirección Municipal de Protección Civil, informa sobre el ciclo de conferencias sobre salud mental con el tema estrés postraumático dirigido al personal de emergencia de las diferentes corporaciones de seguridad y rescate en nuestra entidad. Vamos a la información internacional, le aventan la bolita a Diego Rente. Con Diego Rente. Muy buenos días, vamos con las breves de carácter internacional. Y es que, fíjese que ayer en Escocia, Humza Youssef tomó posesión como nuevo primer ministro escocés. Lo novedoso es que el político de 37 años se convierte en la primera persona de color en ocupar dicho cargo. Además, junto a él, al menos cinco mujeres serán funcionarias por primera vez también. El nuevo ministro dijo después de la toma de protesta que ha armado un gabinete fresco con capacidad y que le darán un ímpetu de frescura al nuevo gobierno escocés. Sin embargo, enfrentará algunos retos inmediatos, como lograr la unidad al interior de su partido para tener gobernabilidad y superar la suspicacia de la población, quienes durante la campaña lo veían como el candidato más débil entre los tres aspirantes al cargo. De regreso a México, migrantes colocaron veladoras y flores a las afueras de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ya 39 migrantes perdieron la vida. El gobierno mexicano aseguró que no habrá impunidad y que colabora con los gobiernos de los países latinoamericanos para la repatriación de los cuerpos. Por su parte, Amnistía Internacional acusó que la responsabilidad de la muerte de los casi 40 migrantes es únicamente del Estado mexicano y de las políticas migratorias restrictivas, inhumanas y crueles, según las calificó. La tarde de ayer miércoles, el Papa Francisco fue ingresado a un hospital en Roma, por lo cual el Vaticano canceló las actividades programadas para hoy jueves y mañana viernes. Aunque la oficina de prensa de la Santa Sede aseguró que el ingreso fue por controles programados y se pensaba que su ingreso se debía a una revisión de rutina por el problema de colon que sufrió hace dos años, fuentes consultadas por el periódico El País aseguraron que el pontífice ingresó en ambulancia por problemas respiratorios. Ya esta madrugada, en México, se reporta que pasó una buena noche y el pontífice se encuentra estable. La FIFA retiró a Indonesia como sede del Mundial Masculino del Fútbol Sub-20 a menos de tres semanas de que arranque el torneo. Lo anterior se debió a la negativa de Indonesia de permitir la participación de la selección de Israel por motivos políticos. Indonesia es la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo y formalmente no tiene relaciones diplomáticas con Israel, país que por más de 75 años ha ocupado el territorio palestino y segregado a su población. Por lo pronto, se desconoce quién sustituirá a Indonesia como sede del torneo de la FIFA, aunque ya se mencionan algunos nombres como Argentina y México. Por último, una reconocida guía gastronómica internacional publicó su ranking de las 50 mejores bebidas alcohólicas en el mundo. En el listado, que otorga una calificación de máximo 5 puntos, se encuentran varios tipos de tequila y mezcales, bebidas mexicanas. El tequila reposado de México junto al whisky de Escocia, ocupan el primer puesto de este listado con una calificación de 4.4. Hace aquí la información internacional. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información a la siguiente. Gracias. 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 Tengo una duda, ¿ahí aplica para ambos sexos clino? Yo creo que no, porque sería santa. Sí, sería santa. Por ejemplo, cuando los onomásticos es santa... Pues entonces, perdóname que te acuse de machismo, pero has traído puros santos. ¿Sí? No, o sea, ya vamos para dos semanas y he leído nada más como dos santos. Es muy común, en la información donde las acudan, que sean beatas, por ejemplo, todavía. O sea, no son santos. Entonces, el machista no eres tú, sino la iglesia, porque las mujeres nada más aspiran a ser beatas. Y no santas. Es correcto. San Leonardo. Ah, hoy felicitamos a Leonardo. No, pues no es santo. Es que conocemos a un Leonardo, pero no es... Sí, sí, sí. No tiene nada de santo. No tiene nada de santo. Pero bueno, más de su onomáster. San Régulo también. Muchas felicidades a quienes llevan por nombre estos tres que acabamos de comentar. San Clino, San Leonardo y San Régulo. Oye, bueno, Régulo, caro, yo porque lo veo ahí que... Ah, va a venir y no sé qué. Ah, yo dije, no, 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 no. Selecciona tus amistades. Es un cantante de... Sí, pero de corridos tumbados. Música regional mexicana. Pero así, muy, muy underground. Hasta ahorita me estoy incursionando. Oye, vamos, un día como hoy, de hoy 30 de marzo. Ahí está, gracias. De 1493, te fuiste bien lejos. Tras el regreso de Cristóbal Colón, los reyes católicos prohibieron los viajes a América sin licencia previa. Yo no me acuerdo. A lo mejor José Luis sí. ¿Qué dijeron? Oye, ya nadie vuelve a ir a América si no tiene la licencia de los reyes españoles. Trámite su licencia. Españoles. 1853, nació el pintor neerlandés. Me caen gordos los neerlandeses por este Max Verstappen. Pero bueno, Vincent Van Gogh, un gran pintor de aquella época, fue el que perdió la oreja, ¿verdad? Sí, ajá. De ahí luego nace la oreja de banda del grupo. Fíjate cómo lo relaciono. 1867, Estados Unidos le compra a Alaska, le compra a Alaska a Rusia por un precio de 7.2 millones de dólares. Y en 1932 se estrena Santa, considerada como la primera película sonora en México. Hay unos antecedentes ahí de una película del 30 y 31, pero la que oficialmente está registrada es la película Santa. No recuerdo de los actores, sí los leí, pero no me acuerdo de los nombres, la ves que ni... Pero sí, es considerada esa película Santa como la primera película sonora en México en 1932. ¿Y de qué trae? No la he visto, no, la verdad es que no, no vi ni siquiera el... ¿Valdría la pena buscarla? Una pijamada. Una pijamada y que se arme la película. Perdón, no, ya ando. Vamos a las conmemoraciones también de este día, hoy se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Hoy se conmemora este... Ah, sí. El Trastorno Bipolar. También hoy es Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, también está considerado este día 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Bueno, pues ahí, hasta ahí las efemérides de este 30 de marzo. Ya me enojé con los del máster. Sí. Oye, es que en defensa del señor no es bipolar, o sea, él es amargado, pero siempre. ¡Oh! O sea, no cambia, no cambia, está de ánimo. Oye, pero ¿quién fue el que dijo? ¿Daniel? ¿Daniel? José Luis. Sí, esa voz es tuya, Daniel. Ok, Antonio. Antonio. Muy bien, Antonio, así le hacemos. Y la hizo voz de hombre. Y fíjate. Oye, tenemos comentarios, gracias a quienes nos escriben. Buenos días, pájaro. En la transmisión por megacable no hay imagen, solo audio. Si pudieran intervenir, de favor, para que arreglen esta situación. Buen día. En la primaria, niños héroes, número 21. Los niños de segundo B no han tenido clases desde hace más de tres semanas. Si la maestra ya no quiere asistir, que manden a otra, por favor. Bueno, el llamado ayer a la Secretaría de Educación Pública. Mañana va a estar el secretario. Esto es en la escuela Niños Héroes. No han tenido clases desde hace buen rato. Bueno, en diario sale información de lo que se robaron los aispuristas. Dice, y están casi seguros de que no les harán nada, que andan pasando por las calles como si no pasara nada. Es más, muchos de ellos siguen trabajando en el gobierno en todos los niveles. Bueno, ahí están parte de sus comentarios. ¿Qué nos hace favor de enviarnos al 233-7121? Y también háganos llegar sus comentarios a través de Facebook Live, Canal 12 de Geo. Recuerden recordarles también en Twitter y en YouTube, estamos como Canal 12 de Geo. Y bueno, pues también nuestras redes sociales, arroba verión bajo g h y arroba quetzal... Quetzal h. Quetzal h. Arroba quetzal h. Ahí estamos en Twitter. A ver, 7 de la mañana con 24 minutos, 8 grados centígrados. Vamos con más información. Y le comento que el gobernador del estado, Esteban Villegues Villarreal, garantizó la permanencia del equipo de fútbol a la cranes de Durango. Al menos dijo lo que dura en su administración. Puntualizó que la carta le pertenece al estado. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. El tema, los a la cranes son de Durango y no se van a ir en esta administración, cuando menos aquí van a estar. Ante la incertidumbre generada con la llegada del empresario guanajuatense Roberto Cermeño al club de fútbol a la cranes, este miércoles el gobernador Esteban Villegas Villarreal dejó en claro que el equipo permanecerá en Durango. El jefe del Ejecutivo señaló que se buscará que Cermeño ponga el resto del dinero para la remodelación del estadio, según los requisitos de la Liga de Expansión. Se cambia de directiva nada más. El equipo sigue siendo de Durango, la carta es de nosotros. Lo único que hicimos es ponernos de acuerdo con alguien que le entiende al fútbol de toda la vida, con el ingeniero Cermeño, que ustedes lo ubican. Tuvo un problema en aquel tiempo en el León, al final ganó el caso, se quedó con el estadio de León y luego se lo vendió al estado de Guanajuato. Pero tiene apenas unos días que entró, entonces yo espero que con la llegada de él y con las relaciones que él tiene, podamos tener un equipo que dé un buen espectáculo, que podamos poco a poco ir llenando el estadio, que vaya creciendo la afición, pero la carta es del estado. En eso estamos, es el acuerdo que hicimos con ellos. Nosotros tenemos alrededor de 30 millones de pesos, que es lo que se le invierte cada año. Y bueno, la idea de que entre el ingeniero Cermeño es ese, que ellos pongan otra parte, para que haya mejores jugadores, para que tengamos unas adecuaciones al estadio y que podamos ir cumpliendo poco a poco con las características que la federación nos pide. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Pues son muy buenas noticias. Pues por el bien de la afición, por supuesto que sí. Pero además, Durango requiere esa parte, ese atractivo, para todos los periodos, para todo el año, que haya fútbol profesional, que haya béisbol profesional, que haya básquetbol profesional, los leñadores y las leñadoras, que haya esa diversidad también. Pero también como afición nos corresponde, nos corresponde. Yo decía, a ver, ayer, ya supe muy tarde del partido, si no, yo sí hubiera ido el día de ayer a ver a los alacranes. Pero sí vale la pena la respuesta, porque además, digo, las entradas no son demasiado caras. No, 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 de hecho, no. Ahorita que nos comente Diego, más o menos en cuánto andan, porque la verdad, yo desconozco. El tema es que sí, como afición, a veces somos muy villamelones. O sea, cuando es temporada regular, no asistimos, pero sí queremos boletos rápido y queremos entrar rápido al estadio cuando son cuartos de final, o vaya, las finales prácticamente, ¿no? Pero sí está ese compromiso nosotros como afición. Digo, este equipo le está dando identidad. Y créeme que el proyecto de Ciro Castillo, a lo largo de estos años, ha rendido frutos. Vaya, no es cosa menor que en poco tiempo, porque hay que decirlo, si ha sido poco tiempo, que el equipo esté en esta liga. Recordar que está en la Premier, en Liga Premier, asciende a Liga de Expansión, o al menos, pues lo invitan, porque no se dan los requisitos. Y ahora con la llegada de Roberto Cermeño y este conjunto, este trabajo en conjunto que van a realizar gobierno del Estado, Roberto Cermeño, Ciro Castillo, bueno, se espera que se le meta más lana al estadio, lo de las butacas, lo de los vestidores, lo de las luminarias, que es un requisito para la Liga de Expansión. Fundamental. Perfecto, pues ojalá, ojalá así sea, y que el equipo de todos, bueno, se quede, pues, como dijo el gobernador, por lo menos, lo que dure, lo que dure su administración, que son prácticamente cinco años y medio lo que le restan a su gobierno. Nos vamos con más información, y es que el secretario de Educación a nivel estatal, Guillermo Calderón, asegura que ya hay denuncias interpuestas en la Fiscalía, siete denuncias interpuestas en la Fiscalía, por casos de bullying, esto en secundarias y bachilleratos de nuestra entidad. Hay de todo tipo, hemos tenido acosos que se han, han tenido que ir a parar a investigación a la Fiscalía, y ha habido otro tipo de problemas que se dan al interior, derivado de la convivencia escolar. Si mal no recuerdo, desde que llegamos son alrededor de seis o siete, los que se han denunciado, derivados de situaciones de acoso escolar. Sí, 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 tuvimos y recordemos el caso del niño que con una navaja hiera en el cuello, en el covaje de Lerdo, hace algunos días. Todos se están atendiendo debidamente, pero hay una preocupación directa de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional ante este fenómeno de incremento de violencia escolar y de incremento de uso de drogas en los jóvenes. Por otra parte, el Secretario de Educación Pública, Guillermo Adame Calderón, adelantó que la próxima semana es probable que esté en Durango la Secretaría a nivel federal, Leticia Ramírez, y destacó el programa preventivo contra las drogas que lanzó ayer el Gobierno de México. Ayer en el programa del Mañanero, la Secretaría de Educación Pública comenta el inicio de este programa. Ella misma va a estar aquí en Durango anunciando el proyecto educativo de Durango en la última semana de abril y pues son protocolos que se tienen que establecer para dar esta lucha importante que tenemos que hacer en contra de la violencia y el uso de drogas por los jóvenes estudiantes. Finalmente, el funcionario adelantó que al regresar de vacaciones de Semana Santa, se informarán los avances que se tienen hasta el momento de la reingeniería en la Secretaría de Educación Pública. Al regreso al periodo vacacional, daremos los primeros anuncios, los primeros datos del programa de reordenamiento administrativo. Hay hallazgos, se terminó ya el plantilleo, va avanzando la revisión de títulos y obviamente la revisión de la permanencia de los 33 mil trabajadores en sus centros de trabajo. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Pues aquí lo hemos dicho, ¿no? El tema es autoridades, pero también en la casa. Exactamente. Digo, pues es que la educación empieza en la casa. Así es. Y bueno, ahí se tocaron varios temas. Interesante también lo que dijo que a lo mejor viene la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, Leticia Ramírez. Aquella que... Es que no sabría contestarte la pregunta. Ella, ella, esa mera es la que va a venir y con la que se piensa lanzar este programa educativo del gobierno del Estado. Escuela Mexicana. Y bueno, la Escuela Mexicana también. Y además, bueno, también algo muy importante, el tema del programa de prevención contra las drogas, que se lanzó también a nivel federal hace unos días. Bueno, también en Durango replicarlo y bueno, darle ese impulso, porque en efecto hay muchas adicciones y esto es lo que se genera, ¿no? A la posta. Por supuesto. Todo lo que desata en las instituciones educativas, el riesgo... Digo, lo estamos viendo en Estados Unidos, los casos donde estudiantes atacan a sus compañeros, a los maestros. Digo, ese nivel de bullying ya sobrepasó cualquier realidad, cualquier película de ficción de Hollywood. Y bueno, la idea es evitar que eso suceda también aquí en nuestra entidad y que este tipo de casos de bullying lleguen hasta las autoridades, tengan la confianza de denunciar, ustedes como padres también, de denunciar los casos de bullying para que se haga justicia, por supuesto. Y bueno, lo vivimos también ahora en Texcoco, lamentablemente con una menor en una secundaria que pierde la vida justamente por un caso de bullying, bueno, que ya ha llegado a los golpes y con los golpes que recibió, pues perdió la vida, lamentablemente. Y bueno, sí hacer hincapié en esa parte, ya con esto concluyo mi comentario, pero el tema ahí de que los padres de familia también tenemos mucha responsabilidad, bueno, los que somos padres, pero sí tenemos mucha responsabilidad porque luego yo he escuchado muchos comentarios de que les echan hasta derechos humanos a los maestros, los padres de familia, simplemente porque les quitaron el celular. Sí. O sea, ese tipo de cosas que dices tú, bueno, o sea, no hay cordura. Sí, de qué se trata. Sí, 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 pero bueno. Oye, vamos con más información, y es que el presidente municipal de Durango, Toño Ochoa Rodríguez, presentó el plano anual de obra 2023 con una inversión de más de 300 millones de pesos y aseguró que es el programa de obra más ambicioso de los últimos siete años. Precisamente el plan de obra anual, que hay que decirlo, que en los últimos siete años es el más ambicioso, el que tiene más monto, es, si lo ponemos en perspectiva, del año pasado es más del doble de inversión en obra. El presidente municipal de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez, presentó el pasado 28 de marzo el plan anual de obra 2023 con una inversión de más de 300 millones de pesos. Hoy asegura que es el programa de obra más ambicioso de los últimos siete años. Estamos haciendo, pues, un presupuesto acorde a los consejeros del INPLAN y a todos los integrantes del COPLADEN muy equilibrado. Las opiniones fueron muy favorables en ese sentido. Agregó que se está buscando un préstamo de 150 millones de pesos con el objetivo de llevar a cabo un parque lineal, un nuevo hospital municipal del niño, al igual que una planta de tratamiento de aguas residuales. Y por eso este presupuesto tan elevado, repito, en los últimos siete años no había existido un presupuesto tan alto, pero además hay que agregarle el empréstito de 150 millones de pesos que falta todavía un lado, donde vamos a hacer el parque lineal y el hospital del niño. Será, pues, un presupuesto total de cerca de 600 millones de pesos y todavía el apoyo que tendremos del gobierno del Estado, esto lo va a potenciar aún más. Dijo que sumada a esa inversión, el presupuesto será de más de 600 millones de pesos para la capital, una cifra que en los últimos años no se había visto. La obra se quedará aquí en Durango con empresarios de Durango, con gente que para fortalecer nuestro mercado interno y hemos hecho un compromiso del director. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado. Muy bien, ¿no? Es buena la niña, ¿no? 300, 300 millones de pesos. Nada más, nada más. Oye, aquí, digo, lo importante, qué bueno el anuncio, qué bueno lo que se proyecta, porque todo se hace programado, de acuerdo a lo que vas a recibir en la ley de ingresos en lo que vas a gastar. Pero aquí es un rubro importante el darle seguimiento al plan de obra. O sea, si lo planeas, lo proyectas en los meses, del año, pero si no hay una continuidad de los avances, por decir, no sé, una calle, si para el mes de abril debe tener el 50% de avance. Si no la revisas, si no la supervisas, porque a lo mejor nomás tiene un 20, pues se va a desfasar todo este plan anual de trabajo. Entonces, por eso la importancia de que se hagan todas las revisiones y se le dé continuidad a todo lo que se proyecta, porque esa es la clave justamente de los planes de obra. Bueno, totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué es lo que... Y estar pendientes, ¿no? También nosotros como ciudadanos estar al pendiente, digo, porque es parte también de la democracia. Así es. Vamos a la siguiente información. Vamos a la siguiente información. Extrabajadores del gobierno municipal de Cuencamé acudieron al Congreso del Estado para solicitar el apoyo de los diputados ante el despido injustificado de 300 personas. Así se manifestaron en el Poder Legislativo Estatal. que fuimos despedidos de forma injustificada el día primero de septiembre y por esa razón venimos aquí al Congreso a solicitar el apoyo de los diputados. ¿Cuántos trabajadores fueron despedidos? Somos más de 300 trabajadores. Sí, nosotros representamos una pequeña parte porque por la situación no todos pueden acudir. ¿Se les dio algún tipo de indemnización o nada al respecto? Nada. No se nos ha dado nada. ¿Qué les dicen las autoridades, la alcaldesa? La alcaldesa dice que ella no nos contrató y ella no tiene por qué indemnizarnos. Hay gente que tenía algunos años trabajando y hay gente que tenía menos tres años, seis años, inclusive hay gente que tenía 15 años trabajando. Guillermo Salmerón comentó que tan solo en su despacho jurídico están revisando el expediente y estableciendo las demandas correspondientes de 150 extrabajadores, pero expresó que ha sido tan lento el proceso que incluso no existe solución dentro del tribunal burocrático. Nosotros estamos llevando el caso de alrededor de 150 personas del municipio de Concamé, que fueron indebidamente despedidos por la alcaldesa. El día de hoy lo que estamos buscando es un contacto con el gobernador y con la magistrada presidente para que se respeten el procedimiento y los tiempos que marca la ley para que ellos puedan obtener justicia, una justicia pronta y expedita. Eso es lo que estamos buscando para el beneficio de todas estas familias. Nosotros ya estamos agotando, estamos en el tribunal laboral burocrático que es el ente encargado de impartir la justicia a ellos, pero no se están respetando los tiempos. Se mandan los exhortos para que el tribunal de primera instancia de Concamé diligencie los exhortos y no los hacen. ¿Por qué? No lo sabemos. Para terminar, los representantes de estos 300 extrabajadores hicieron un llamado al gobernador del estado para que escuchen las demandas de estas personas que fueron despedidas por la alcaldesa Elizabeth Sotelo. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, buen día. 300 personas. 300 personas. Híjole, este es un tema. Los laudos en los municipios han sido un problema ahora sí que de generación tras generación. Sí, de administración tras administración. Y de verdad, de verdad, yo me atrope de decir de generación tras generación porque a veces hasta hijos y padres que han despedido de los gobiernos municipales que también deben tender al trabajador que son tres años, han sido contratados por tres años y bueno, meten estas demandas y hacen los laudos y el siguiente gobierno no quiere pagar porque no trabajaron con... O sea, y se va haciendo ahí la... Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, vamos a los mensajes de WhatsApp que nos hacen llegar aquí a través del 233-7191. Dice, aquí en la privada Juan E. García seguido hay fiestas. Ya se imaginarán dónde hacen sus necesidades. Pues sí, en la calle. Este es en privada Juan E. García frente al monumento a la bandera. Gracias. Y ahí nos envía un video, pero bueno, a ver si es posible que a quien correspondan las autoridades más rondinas de la Dirección Municipal de la Seguridad Pública pues para evitar este tipo de actos. Buenos días para denunciar que en la calle San Joaquín con el número 125 hay un perro muy grande que ladra muy fuerte de cuatro... de... de cuatro a ocho de la mañana diariamente con lo cual nos interrumpe el sueño a los vecinos y estamos muy preocupados porque al parecer está sola la casa o el perro sufre de hambre. No sabemos. Dice, no hay imagen desde ayer, no se ven, a lo mejor en Megacable. Digo, ya es una situación que no nos compete a nosotros Megacable, pero seguimos en señal abierta en el 12.1 de Televisión Digital Terrestre. Que no se ha tocado el caso del señor Santos Martínez y la señora Daniela Rentería que utilizaron como hotel de paso las instalaciones de la casa Hogar del Diffo Estatal. Un llamado a quien corresponda. Parte de los comentarios que nos hacen llegar a través del 233-71-21. Siete de la mañana con 41 minutos, ocho grados centígrados. Ya volvemos con más. Regresamos a la siete. Gracias. 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 Muy buenos días. Y mire, ha comenzado hace unos minutos la conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Ya está el momento. El presidente ha hablado acerca del cambio de la presidencia del Consejo de la Comunicación. Está él encabezando este evento ahí. José Carlos Azcárraga Andrade, quien es el presidente saliente del Consejo de la Comunicación, destacó ante el presidente López Obrador la labor para apoyar a la sociedad durante la crisis sanitaria con la campaña Quédate en Casa. El uso correcto del cubrebocas y vacunación. También destacó campañas contra el alcohol y a favor de la unión familiar para incentivar el deporte. Eso es lo que está transcurriendo hasta este momento en la mañanera. Se espera que más adelante el presidente pueda referirse a lo que sucedió el día de ayer durante su participación en el segundo día de la cumbre de la democracia convocada por la Casa Blanca en los Estados Unidos. La participación del presidente, igual que la del resto de los mandatarios, ha sido a través de videollamadas. ¿Por qué se espera que declare al respecto? Porque el presidente aseguró que en la actualidad en el mundo hay muchas oligarquías disfrazadas de democracia y también porque hubo respuesta de Joe Biden, el presidente estadounidense, quien agradeció y reconoció la labor de los gobiernos del mundo que han condenado la guerra de Rusia en contra de Ucrania y que han apoyado de una u otra forma al gobierno ucraniano. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, se ha negado y se negó desde el inicio de esta guerra a pronunciarse al respecto condenando la invasión del Kremlin en territorio ucraniano. Entonces, en resumen, hasta el momento el presidente está encabezando este cambio de la presidencia del Consejo de Comunicación y se espera que más adelante pueda pronunciarse sobre el intercambio de dichos con Joe Biden en esta cumbre por la democracia. Esto es lo que va de la mañanera. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Cómo ha circulado la información en la mañanera de esta mañana? Lento, hoy va lento de diferencia de otros días, ¿no? Sí, es que, bueno, está este tema del Consejo de la Comunicación y yo creo que va a abordar unos dos o tres temas más. Seguramente, digo, porque ha habido, ya salió también información de amnistía internacional respecto a lo que sucedió con los migrantes, pero también respecto a las cifras en México, ¿no? Seguimos siendo el país que encabeza el top tres de donde se cometen más violaciones a los derechos humanos, donde es más riesgoso ejercer el periodismo y esperemos también, seguramente lo hará, se pronuncie más adelante el presidente al respecto. Muy bien. Oye, tengo un comentario, si me permiten, dice, ¿qué pasa con su canal? No se ve, solo se escucha. Bueno, vamos a explicar. Es que ya somos radio. Reiterado esta parte, no son sin cable o televisión abierta, si nos pueden comentar. También de este mismo número nos reiteran lo que comentaban ayer de que siete meses y un chorrito de agua. Ok. Y bueno, tengo una respuesta que ayer me mandó, ya no lo alcanzamos a meter ayer, que me mandó Gil Hernández, el vocero de AMD. Ah, es cierto. Dice, no son siete meses, hace cinco semanas que comenzamos a rehabilitar los pozos que ya extraían muy poca agua, el defaccionamiento Fidel Velázquez 1 y Jardines de San Antonio, trabajos que el próximo viernes esperemos que ya se pueden conectar nuevamente la línea general y con mucha más cantidad de agua para los hogares de esa zona. Mientras tanto, aclarar, sí tienen agua a nivel de medidor, se les suministra de los pozos Fidel 2, San Luis y Bosques, mientras, sí, mientras son rehabilitados los pozos Fidel 2 y Jardines de San Antonio mismos que como ya te expliqué, para el fin de semana estaremos ya en condiciones de conectar de nuevo la línea y con ello garanticemos el agua para la próxima temporada de estiaje. Estos trabajos fueron sumamente necesarios para garantizar la permanencia del vital líquido en toda esa importante zona. Mientras tanto, las pipas reparten agua, si es necesario que la solicite a AMD, justamente porque ayer no cien este mismo comentario y bueno, ahí está la respuesta de aguas del municipio. Bien, oye, sí, gracias Vigil, una disculpa, ayer no le pude contestar tampoco, bueno, pero ya, ya está también respuesta oportuna de... ¿De AMD? De AMD. Así es. Oye, vamos con este video, no sé si ya lo tengamos visto, mi querido Dani, de la senadora, a la flamante, senadora Lili Tellez, que quiere ser presidenta de México, ayer, en medio de su intervención, en el debate en torno a los migrantes, a la muerte de los 38 migrantes allá en Ciudad Juárez, Lili Tellez llamó arrastrado al presidente del Senado, Alejandro Armenta, al senador Poblano, tras acusarlo de interrumpirlo cuando tiene el uso de la voz, pero vean el nivel, el nivel, el pobre nivel de la senadora panista exmorenista. que usted sea presidente del Senado no le da derecho. Si usted quiere debatir conmigo, bájese y tome la tribuna, espere su turno, y le voy a poner una arrastrada en la tribuna. como arrastrado es usted por estar de cómplice pidiendo que haya serenidad ante algo tan grave como un crimen de Estado histórico ante la muerte a manos del Estado de 39 personas. Así que le advierto, no me vuelva a interrumpir, no son sus atribuciones, usted de caballero tiene lo que yo de astronauta. Quiero informar a esta asamblea que la conducción del debate le corresponde al presidente del Senado. Por lo tanto, cuando alguien quiera hacer uso de la palabra, yo le tengo que solicitar a quien está haciendo uso de la palabra, le digo, senador o senadora, me permite un momento porque tal senador o tal senadora le quiere hacer una pregunta o tiene alguna moción. Yo lo que hago es proceder conforme al reglamento. la Constitución es muy clara, el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad, es decir, estamos obligados a leer el artículo 83 de la ley. O sea, digo, ya nos sorprende. Sí, que no conozcas la ley no te exime de que la debas cumplir. Así, así, y sobre todo el reglamento interno también de ahí del Senado de la República. ¿Tú cómo ves a Lili Tellez? Pues ya casi cinco años y no conocen en dónde están parados, digo, porque los senadores llevan lo mismo que el presidente, ¿no? Como dice que es al mínimo ya deberán conocer el reglamento interno. Y reprobable lo del nivel de debate, pero creo que tampoco es nuevo, ¿no? No es de esta legislatura, no es de esta generación de senadores. Muy pocos se salvan, ¿eh? Sí, poquísimos. con los dedos y una mano a las cuerdas. O sea, hemos venido a menos en cuanto a eso, creo que si revisamos las legislaturas anteriores eran pocos, pero unos cuantos más los que se salvaban. Ahorita la realidad es que ya estamos muy, muy mal en cuanto a nivel de debate. Y que no es la primera vez, ¿eh? No es la primera vez que Lili es noticia. Hace algunas semanas con el debate del plan B. Ah, también. Pues esta, Rocío Abreu, me parece, fue la que le llamó piruja Lili Tellez. Bueno, es que lo veía con Lili. Aparecen planillas del campestre. Se llevan fuerte. Se llevan muy feo. Sí, se llevan feo. Oiga, vamos a una pausa, son las 7 con 53 de la temperatura a no sé grados aquí en nuestra ciudad capital. Regresamos con más porque pues tenemos portadas, tenemos sección de cultura, tenemos todavía muchísima más información aquí a la siguiente. porque tu hogar tiene valor. El gobierno del estado, los 39 municipios y el colegio de notarios te ofrecen todo este mes de marzo un excelente apoyo en gastos notariales y descuentos en derechos de inscripción al registro público de la propiedad para escriturar tu vivienda o terreno de interés social o popular. Acércate a la notaría más cercana e infórmate a detalles sobre esta gran oportunidad. No lo pienses más y regulariza el patrimonio de tu familia. Gobierno del estado de Durango. Ven y conoce Mina el Edén en el centro histórico de Zacatecas donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar. Club nocturno, bar, galería, museo, recorrido subterráneo eventos sociales y mucho más. Informes al 492-922-3002. Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina el Edén. Es el momento de estar bien informado, de escuchar lo que nadie se atreve a decir. Radio Cañón presenta NTR con toda la experiencia y el profesionalismo del periodista Guillermo Ortega Ruiz. Más de 30 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana enlazadas a través de la señal de Radio Cañón para que tú puedas estar informado. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana informativo NTR por Radio Cañón. Amigos, ya está casi todo listo para que este 31 de marzo nos veamos por canal 12.1 en el estreno del estudio Night Show los viernes a las 9 de la noche a partir del 31 de marzo. Aquí los veo. El programa que está usted disfrutando es clasificación A apto para todo público. Estamos con el pronóstico del clima en estos momentos. Jueves máxima de 28 grados centígrados, mínima de 9 grados. Viernes máxima de 28 grados centígrados y mínima de 8 sábado, domingo y lunes que ya huele. Apesta vacaciones mi quetzal. Arribita de 30 y apesta un calorón. Y... Las ráfagas de viento programadas para este día es de 18 kilómetros por hora. Pues un poquito mejor ayer estábamos a 3. Hoy este necesito posiblemente refresque. Hoy en Ciudad de México 27 grados centígrados, mínima de 12. Mazatlán 27 grados centígrados la máxima, 14 la mínima, Guadalajara la máxima 31 grados centígrados, la mínima de 12. Y en Monterrey la máxima de 26 grados, mínima de 18. Sí tiene programado ir para estas ciudades o sobre todo en periodo vacacional. Vamos, vamos con más información. Vamos con más información cuando faltan cuatro minutos para las ocho de la mañana, 12 grados centígrados. Ayer un grupo de maestros pertenecientes a la sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación exigieron un aumento de salario ya que ellos trabajan en la sierra y argumentan que debe ser más alto su salario debido a las distancias. Señalan que esta petición la hicieron en agosto del año pasado, pero hasta el momento no han recibido respuesta por parte de las autoridades. Este miércoles un grupo de maestros que laboran en las comunidades de la sierra pertenecientes a la sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron a las afueras del Teatro Ricardo Castro para exigir un aumento de salario solicitado desde agosto del año pasado, situación que hasta la fecha no les han dado respuesta. La situación es que desde el 16 de agosto se nos tiene un adeudo con la Secretaría de Educación. Ayer estamos hablando de 4 mil 500 por quincena aproximadamente. Ya son 16 quincenas las que están pendientes, entonces necesitamos el pago tan solo para trasladarnos. Estamos haciendo apenas el conocimiento de esto porque nuestras autoridades ya lo sabían, pero no se había dado la agilidad al trámite. Nosotros necesitamos el pago tan solo para el traslado, necesitamos también hacer el pago de los préstamos donde ya estamos endeudados, más no poder. Ayer nos acercamos al sindicato de la sección 12 donde somos agremiados y nos dicen que estuvieron en una mesa de negociación con la Secretaría donde se habla que la quincena nueve se va a hacer el pago. Entonces, la quincena nueve corresponde al 15 de mayo, nosotros ya no podemos esperar. ¿Cuál es la seguridad? No tenemos tampoco ninguna seguridad de que se vaya a realizar el pago como lo necesitamos ya, como ya lo hizo saber el compañero, exigimos una nómina extraordinaria porque ya está trabajado desde el 16 de agosto a la fecha. ¿Cuántos somos agremiados? Somos alrededor de 100 maestros, aquí estamos nada más una comitiva representativa. Pues ahorita el compañero ya lo reconoció, fue un error burocrático, trámites sobre documentos y todo eso. Nosotros no tenemos la culpa, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, estamos haciendo nuestra labor, contamos con el apoyo de los padres de familia también, por eso ya estamos aquí, pero nosotros exigimos el pago. También necesitamos que nos actualicen la clave de centro de trabajo, a raíz de eso va todo el problema. Por su parte, el gobernador Esteban Villegas Villarreal, quien llegó al Encuentro Nacional de Directores del CONALEP, escuchó sus demandas y junto al Secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón, prometió que en estos días sostendrá una reunión con los afectados. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve ahí, esto fue en el marco del segundo encuentro nacional de directores de CONALEP, ahí llegaron este grupo de unos siete, ocho maestros exigiéndole a las autoridades, ahí estaba el gobernador, estaba el secretario de Educación Pública, Guillermo Adame Calderón, y bueno, pedían este aumento de salario, pedían otras cosas y que ya sabían, ellos señalan que las autoridades ya lo saben, nada más que no les han dado respuesta, y el gobernador, bien, o sea, el gobernador, junto con Adame Calderón, el ingeniero, ahí los atendieron, escucharon sus demandas, sus peticiones, y prometió reunirse con ellos en estos días, sí, ahí les dijo, a ver, pues es que un aumento ahorita está complicado, pero lo vemos, o sea, no descartamos, pero vamos a ver la manera, vamos a buscar las formas. Por lo menos que se revise, porque... Sí. Seguramente el gobernador, el secretario saben de la importancia de que reviste que estén los maestros en estas zonas alejadas de nuestra entidad, en la zona sierra, en comunidades apartadas, donde difícilmente puede llegar un maestro y un médico, y si se garantiza, pues quizá a la postre un incremento sería muy buena, muy buena ayuda para ellos, por supuesto, pero por lo menos sí garantizarles el pago en tiempo y forma, que no se les quede de ver, hacen una labor para mí importante, pasan muchas horas en trayectos para llegar a las comunidades que les corresponden, y bueno, pues son parte fundamental también del sistema educativo que se quiere en el país llegar hasta todos los rincones del Estado. Ojalá, ojalá, ojalá así suceda. Bueno, vamos con más información, el día de ayer, 30 líderes se manifestaron previo a la sesión del Cabildo Capitalino, le piden al presidente municipal la salida del secretario municipal y del H. Ayuntamiento, Bonifacio Aroldeo. ¡Fue la Bonifacio! 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 Se manifestaron antes de la sesión del Cabildo del miércoles 29 de marzo. Él ha sido un obstáculo para que no se resuelva la problemática que le hemos hecho llegar al presidente municipal. Entonces vemos que es un funcionario inepto que no da respuesta y está haciendo quedar mal al alcalde verdad del Doño Ochoa. Hoy están pidiendo la destitución del secretario del Ayuntamiento, Bonifacio Herrera. ¿Qué es Bonifacio Iscar, el secretario particular, pues realmente no le da respuesta a las instrucciones que él ya giró para que nos hicieran ¿cómo se dice? Las acuerdos. Para que se hagan efectivas. Efectivas las peticiones que tenemos cada uno. Entonces lo que nos interesa es que precisamente el alcalde no se deje seguir engañando por sus funcionarios. Gente que no trabaja y que está cobrando un salario que lo retiren. Afirman que es un funcionario inepto y que no atiende sus demandas, pese a que el presidente municipal ha hecho compromisos con las organizaciones. ¡Fue el amor y paz! 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 Con la edición de Donato era en Canal 12 Noticias informa Salvador Mercadurtado. Antes de comentar esta nota, me están comentando que sí, el tema es de megacable, que no nos vemos, se ve oscura la pantalla y solamente nos escuchamos. Pero sí es... Oiga, ya le agarraste su personal, con el de megacable. Es un tema... Hasta yo me sentí mal y eso que no soy el encargado. Ya le agarraste personal contra los de megacable. No, no, no. O sea, es que me están haciendo para que sepa la gente de megacable que es un tema que no corresponde al canal porque en Televerta sí nos estamos viendo de modo normal. Es que son sindicalizados. En el canal de aquí no hay fallas. Es que son sindicalizados, los megacables. Ah, yo también soy sindicalizado. Dile a tu líder. Ya se le digo a Chacón. Y este tema también de los líderes, pues muchos muy conocidos, cada administración se presentan ahí con una demanda. Hoy contra el secretario municipal y del H. Ejimitamiento, pues vamos a ver qué es lo que dice el presidente. Cintia Monta, también ya dijo Cintia Montserrada Hernández. Es que... Un jaloncito de orejas a los funcionarios. Pues sí, es que digo, ok, es a lo mejor muy temprano y es de las confianzas de Toño Ochoa Bonifacio Herrera, pero sí tiene ya varios señalamientos de que no atiende las peticiones. Y ahí la que entró al quite, bien por la que entró al quite, fue Ali. Ali Gamboa. Ali Gamboa. Bueno. Tratar de mediar ahí la situación. Pues es que si ven que acá este compa no alarma, pues alguien del ayuntamiento que le ayuda al pobre de Toño. Tiene que ser. Pero vamos a ver en qué queda esta situación con el secretario del ayuntamiento. Oye, vamos... No, pues precisamente tú no te quedaste. Ah, no. Ok. Ali Gamboa Martínez hablando precisamente de la síndica, va a presentar un exhorto en el cabildo municipal para que el Congreso de Durango implemente inmediatamente la nueva ley de deudores alimentarios que fue aprobada este mes en el Senado de la República. Hoy yo haré un llamado y presentaré un punto de acuerdo para exhortar al Congreso que esta iniciativa también se apruebe en Durango, que unifiquen la legislación y que demos también pasos firmes para apoyar a nuestros niños y jóvenes duranguenses con este tema de la pensión alimentaria. Y por supuesto que hay quien dice que es un exceso. No, no es un exceso. El exceso es no hacerte responsable de un hijo que finalmente es lo más importante que tenemos. Alicia Gamboa Martínez, síndica del municipio de Durango, afirmó que presentará un exhorto en el cabildo municipal para que el Congreso de Durango implemente inmediatamente la nueva ley de deudores alimentarios que fue aprobada este mes en el Senado de México. Fueron tres legislaturas donde ingresamos a esta iniciativa una y otra vez por diferentes condiciones. Nunca se aprobó. Hoy yo aplaudo que en el Senado de la República se haya aprobado este tipo de iniciativas que sin duda alguna generaron antes y un después no solo para las mujeres, principalmente para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes que el día de hoy no tienen una condición de igualdad y que no tienen lo necesario ni para ir a la escuela ni para la alimentación y que no era justo porque había una inequidad. Señalando que este fue un avance que ella misma impulsó a través de la administración legislativa y opina que es necesario que Durango se sume aunque las medidas generen algo de controversia ya que la lista de deudores se incrementa mes con mes. Mira, ahorita tenemos una cifra que de los padres separados cada día son más el 70% no recibe pensión alimenticia anteriormente un 40% un 50% cada día ha habido más divorcios y pues eso genera más condiciones de incumplimiento de pensión alimentaria. Triste la realidad en todo el país en Durango no somos la excepción y yo estaría aplaudiendo que esto se dé y finalmente habrá muchos hombres y mujeres también en sus casos ocupados la responsabilidad es de dos. Con la edición de Donato Eran Canaldos en Noticias Informa Salvador Mercadultado Y esto que hemos comentado de homologar las leyes federales con las locales lo de los deudores alimentarios también que se aprobó a nivel nacional y que bueno pues te salió ahí este pues varios varios involucrados pero también es parte de lo que sucede en muchas familias la separación de los matrimonios por cualquier circunstancia y que pues la parte paterna no se quiera ser responsable de la manutención de los hijos bueno pues tienen que llegar a las instancias legales para que los obliguen justamente a hacer esto y hay quienes pues con algunos recovejos que tiene la ley pueden pueden evitar pagar lo que les corresponde por sus hijos eh fíjate pero bueno qué te digo y bien bien por Ali porque Ali es un tema que traía desde que era diputada así es el tema de los deudores pero bueno pues a ver qué sucede vamos con más información y es que la diputada local de Morena Sandra Amaya dice que tiene confianza en que este operativo de seguridad pública que se está anunciando por parte de las tres entes de gobierno municipales total y federal para la seguridad en el próximo periodo vacacional confía en que dará resultados sobre todo en las carreteras esta próxima semana nosotros siempre hemos pedido la coordinación tenemos aquí la Guardia Nacional tenemos aquí la Sedena tenemos aquí fuertes este institutos que son dedicados a la seguridad pública hoy en esa coordinación que tiene que haber entre la seguridad pública estatal municipal y federal pues es de primera instancia tenemos que estar muy bien protegidos como lo hemos estado tenemos que reconocer donde han sido una inseguridad tremenda en Zacatecas que nos atan lejos el tema que pasó en Sinaloa y a Durango no nos han tocado eso es de reconocerse por supuesto que vamos a estar trabajando muy de cerca con la seguridad pública hemos estado muy de cerca con el secretario dice que las carreteras están cuidadas vamos a ver ellos tienen que trabajar y que demostrar su trabajo no solamente que queden dichos o en papel que nos presenten un plan de trabajo que va desarrollando a la seguridad pública sino en los hechos hasta el momento hemos estado tranquilos ha estado muy defendido nuestro estado eso tenemos que reconocerlo no solamente vamos a hacer oposición por serlo cuando hay algo malo lo vamos a decir y lo vamos a siempre estar planteando para mejorar no es para molestar a nadie solamente para mejorar hasta el momento esa apertura que ha tenido seguridad pública del estado y del municipio pues ha sido bastante como para nosotros poder preguntar y poder estar bien informados con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa Pamela Estrada buen día vamos rápidamente con los comentarios que nos hace usted favor de enviarnos a través de Facebook y mire Susi Corral dice buenos días lo mismo que Manuel Solís dice buenos días un saludo para todos en el estudio Irineo Flores dice buenos días bendiciones muchísimas gracias y Katia Gómez Pérez hace una denuncia dice hola buenos días en una escuela hubo un abuso sexual y el director y los maestros no hicieron nada los padres de familia han cerrado la escuela ojalá nos pudiera hacer llegar el nombre de la escuela para poder investigar más y se lo agradeceríamos mucho y acá Gloria López Hilerio dice buenos días bendiciones Pedro López Chaires dice buenos días mis amigos Diana Ruth Herrera Ruiz dice buen día saludos desde Irapuato excelente programa muchas gracias y saludos hasta Irapuato y Alberta Corona dice buen día me gusta mucho su programa nosotros le agradecemos mucho vamos a una pausa y regresamos con las portadas nacionales el apoyo a las mujeres jefas de familia es una prioridad para los diputados y las diputadas integrantes del grupo parlamentario del partido Acción Nacional así lo manifestó el coordinador de este grupo Alejandro Mojica Narváez al subrayar en rueda de prensa que se presentarán iniciativas muchas gracias Gracias. 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 Sí, 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 oye, pues es que no puede faltar esa parte, ¿no? Sí, hay gente que nos... A mí me gusta, por ejemplo, mucho el teatro, que estamos en la semana de... Muchísimos eventos de... De las actividades del teatro. De artes escénicas. Y justo, bueno, ahorita vamos a compartir algunas imágenes que tienen que ver con las artes escénicas. Ayer comentábamos con el director, coordinador de logística de la Compañía Nacional de Danza que estaban gratamente sorprendidos de la respuesta que hubo en la gala de ballet y sobre todo ayer tuvimos una serie de clases magistrales durante la tarde en el SECOAR dirigidas a todos, bueno, alumnos de academias de danza clásica y de verdad, o sea, los lugares se agotaron en nada, o sea, en 20 minutos ya teníamos cupo lleno en las tres clases. Entonces, justo ahí están las imágenes, estuvo increíble y pues es una gran oportunidad para los jóvenes, para todas las personas que están ahorita aprendiendo de danza clásica, pues tener la oportunidad de participar y de tomar clases con los mejores de México. Tener esos tips con gente que les sabe algo que te gusta, pues qué maravilla para perfeccionar el estilo que tengas, la práctica de esta actividad, pues qué maravilla, ¿no? Totalmente, y ve, o sea, cupo lleno, fueron tres clases y pues bueno, todo mundo salió encantado. Entonces, pues esto nos dice mucho de que a veces no, vemos como las presentaciones aisladas, ¿no? De pronto las academias están con mucha actividad a lo largo del año. Aún así, de pronto no terminamos como de ver todo este escenario completo y pues esta es la mejor muestra de que hay un gran movimiento de las artes escénicas en Durango y que hay que aprovecharlo y sobre todo fomentarlo. Hay que fomentarlo. Entonces, bueno, aprovecho para hacer la invitación a hoy en la noche, a las ocho de la noche, tenemos en el Teatro Ricardo Castro. Hay que decirlo también, quedan muy pocos boletos. Se ha vendido, pero de una manera impresionante. Oye, ¿es la promoción del Piso de Arriba 2x1 todavía? No, ese fue para la gala del martes, exacto. Estaba yo como un hijo, pero si quieren abril, así lo decían. Si ustedes me dicen, si ustedes me dan luz verde, voy para lo del martes, pero ¿para hoy hay promociones? Para hoy no hay promociones, porque en realidad ya está a punto de terminarse todo el boletaje, entonces, bueno, quienes gusten acompañarnos, yo les diría que se apuren para que aseguren su lugar, porque de verdad, sí, está llenísimo. Oye, mándale saludos a tu fan de Chicago. Ay, hola, señora. Hola, señora de Chicago. Que te topaste el otro día ahí en el teatro. Oye, sí, me dio mucho gusto, de verdad, les comentaba ahorita antes de entrar al aire, que una señora súper amable se acercó en el teatro y me comentaba que ella estaba pendiente del noticiero y que estaba apuntando en su libreta todos los eventos que vamos anunciando para ir, porque ella después de muchos años de toda una vida, de trabajo en Chicago, ahora está finalmente disfrutando de su tiempo libre y que quería aprovechar, pero se entera a través de noticieras, entonces, pues bueno. Sí, sí, sí. Nosotros encantados. Qué maravilla. Muchos saludos. Y ahí la vemos hoy en la noche. Muy bien. Vamos a otro tema. Sí, tenemos otro tema. Tenemos, bueno, mañana tenemos un viernes de muchísimas actividades, muchísimas. Entonces, hay un programa que iniciamos en enero que se llama Pancho Villa en mi municipio. En este marco del centenario de la muerte del general Francisco Villa, implementamos este programa en el museo que lleva su nombre también, ¿no? Entonces, los viernes consisten en promover y reconocer todos los acontecimientos y sucesos del general Pancho Villa y sus tropas en cada uno de los 39 municipios del Estado. Por ejemplo, algunos de los municipios que ya participaron son Canatlán, Nuevo Ideal, Rodeo, Nombre de Dios, Pano Coronado. Y en este... ¿Ya está tu papá? Sí. ¿Fue exacto con Canatlán? Sí, sí, sí. Entonces, lo que está como... es bien interesante porque, bueno, el objetivo además de promover, además de narrar todos los acontecimientos que se vivieron con Pancho Villa y con sus tropas, pues también es promover lo que se hace en cada municipio. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la riqueza que hay, tanto gastronómica como cultural. Van cronistas, hay narrativa, hay exposiciones pictóricas, hay gastronomía, a veces están con los platillos típicos de cada región, con bebidas tradicionales, música. Eso está padrísimo. Esto es mañana, viernes 31, a las 17 horas, ahí en el Museo Francisco Villa. Así es. Y mañana el municipio será Cuencamí. Cuencamí. Yo sí tengo un problema ahí con... voy a tocar fibras. Digo, de entrada les advierto, yo no soy muy afín a Pancho Villa. La verdad, pero es un ícono. No dejo de conocer esa parte de que es un ícono de Durango. Pero a mí me interesa por el hecho de conocer, por ejemplo, la gastronomía, lo que ya mencionabas tú de los diferentes municipios y que mañana va a estar Cuencamí. Bueno, sí habrá que ir y darse la vuelta ahí al patio principal del Museo Francisco Villa. Repito, no comparto esa... la historia, pues, del bandolero de Francisco Villa, pero bueno, respeto. No, y mira, es un personaje muy polémico. Sí, sí, sí. Hay que decirlo. Totalmente. Pero también, bueno, ya cada quien se encargará de tomar lo mejor o lo peor de él, ¿no? Yo creo que también fue un hombre completo con sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces, ya cada quien tendrá su idea de él, pero sin duda es un personaje histórico, icónico, que nos da identidad. Sí, pero además, digo, incluso conocer, evidentemente, cosas que hasta ahorita desconocemos. Así es. De la parte de la narrativa, porque en su andar, por supuesto, en Chihuahua, Durango, toda la parte que le correspondió en Coahuila a Pancho Villa, saber en qué municipios anduvo, por ejemplo, por Canatlán sí pasó, por ejemplo, o sea, y ese tipo de narrativas que dice, ah, mira, y luego llegó acá y luego fue acá, o sea, fue como tomando las tierras, como quieran llamarlo, pero bueno, finalmente es historia, al final de cuentas, y evidentemente sí es un mandolero, mucha gente no coincide con esa parte, pero bueno, pues, digo, entramos a Durango y vemos ahí a Pancho Villa en su caballo. Sí, pues es que sí, sí, digo, me está gustando, por ejemplo, la parte que este gobierno le está metiendo a recuperar la identidad de Francisco Villa con estas actividades que están haciendo, digo, sobre todo por el año de ser de Francisco Villa y que se vienen varias actividades, ¿no? A partir del 5 de junio, que es como cuando ya comienzan así las actividades más fuertes. Así es. De hecho, se espera la visita de Andrés Manuel López Obrador, presidente, y varias, varias actividades que se vienen, ¿no? Sí, sí, vamos a tener un programa muy, muy completo y que ya iremos dando a conocer puntualmente, pero sí, ese es el año de Villa y pues vamos a festejarlo en grande. Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias, mi querida Alma. Gracias a ustedes. Bueno, reiterarles la invitación el día de mañana, tenemos hoy a Don Quijote a las 8 de la noche, mañana al programa Francisco Villa en mi, sí, Francisco Villa en mi municipio, también lo que ya habíamos comentado de la exposición de Monstruos a las 7 de la tarde y la inauguración, reinauguración del Museo de Culturas Populares a las 6 de la tarde por Negreta en frente de la Casa de la Cultura. Eso es mañana. Mañana. Todo es mañana. Todo es mañana. Y hoy, Don Quijote. O sea, vas a andar, pero a todo mañana, a ver, a tope. Como debe ser. Muy bien. Y que le corran al teatro pues para ya los últimos boletos, ¿no? Últimos boletos, sí, de verdad, no es estrategia, de verdad, ya son los últimos boletos, entonces vaya por ellos. De verdad, sí, vaya. Oye, nos vemos el martes con más, con más cultura. Muy bien, aquí nos vemos el martes. Muchas gracias. Gracias, gracias, Alma Barajas. Gracias, mi querida Alma. Gracias. Agradecidos por esta información de la cultura. Vamos con Diego Rentería. Y qué ha pasado en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues mire, como ya le comentaba, está encabezando el cambio de la presidencia del Consejo de Comunicación. Y también José Carlos Azcarga Andrade, quien es el presidente saliente, además de haber destacado las campañas como el Quédate en Casa, uso correcto del cubrebocas y otras para fomentar la unión familiar y la práctica del deporte, agradeció al presidente por la disposición para trabajar juntos. Por su parte, Francisco Casanueva Pérez, quien es el nuevo presidente de este consejo, reconoció los retos económicos, sociales y ambientales y ofreció trabajar en unidad con el gobierno del presidente López Obrador. Dijo también que están impulsando desde el consejo campañas como la denominada No Está Chido, que busca desincentivar el consumo de alcohol y tabaco en menores de edad. Por su parte, el presidente reconoció el trabajo de este consejo de comunicación y su contribución con este tipo de campañas, sobre todo durante la pandemia por la COVID-19. Ahí mismo en la mañanera, el presidente habló sobre la creación de la vacuna para la COVID-19 y dijo que fue un milagro, pues recuerda que la vacuna contra la viruela se desarrolló hasta tres siglos después de que inició la pandemia por esa enfermedad. ¿Ya está la vacuna? ¿De la COVID? ¿Ya está la vacuna? ¿De patria? No, no, o sea, habló a nivel mundial, pues. Ah. Es que... Hijo, pues es que... ¿Sí? Pero fíjense que por otro lado, dijo que actualmente su preocupación como presidente es el consumo de drogas, principalmente drogas químicas como el cristal y el fentanilo. E insistió de nuevo en que el fentanilo no se produce en México, sino que llega desde Asia. Ahí mismo dijo que, dentro de lo malo, afortunadamente en el país no tenemos un controlado consumo mayor de drogas, como en Estados Unidos, donde aseguró que se vive una crisis y han muerto cerca de 100 mil personas por el consumo de drogas, principalmente por el consumo de fentanilo. Dijo además que en Estados Unidos los jóvenes se van a temprana edad de casa de sus padres, distinto a lo que sucede en México, donde las familias son más unidas, y señala que debemos fortalecer nuestras tradiciones para que a los jóvenes no les falte ni amor ni apapachos para que así no caigan en el consumo de las drogas. Y ya en la parte final, en lo que va hasta el momento, está hablando acerca de los salarios. El presidente mostró datos y dice que hay un récord del salario promedio. De nuevo, dice que en más de 50 años no se había visto que el precio se fortaleciera tanto con relación al dólar. También resaltó el aumento en las remesas y la inversión extranjera. Esto es hasta el momento lo que está diciendo el presidente en cuestión económica. Mire, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con Quetzal y con Eber. Esto y más información a las siete. Llega el espectacular Festival de la Ciudad Ricardo Castro. Este domingo 2 de abril, no te pierdas el concierto inaugural del ídolo de México, Pepe Aguilar, en la Plaza Cuarto Centenario. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Ven y conoce Mina el Edén en el Centro Histórico de Zacatecas, donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar. Club nocturno, bar, galería, museo, recorrido subterráneo, eventos sociales y mucho más. Informes al 492-922-3002. Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina el Edén. Porque tu hogar tiene valor. El Gobierno del Estado, los 39 municipios y el Colegio de Notarios te ofrecen todo este mes de marzo un excelente apoyo en gastos notariales y descuentos en derechos de inscripción al Registro Público de la Propiedad para escriturar tu vivienda o terreno de interés social o popular. Acércate a la notaría más cercana e infórmate a detalles sobre esta gran oportunidad. No lo pienses más y regulariza el patrimonio de tu familia. Gobierno del Estado de Durango. Ahí viene la Cuarta Transformación Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución Que México lindo merece hoy Ay, a la izquierda como el corazón PT, PT es la Cuarta Ley PT, PT es la Cuarta Ley PT es la Cuarta Transformación Porque México merece más Ay, PT Si ves un incendio forestal, repórtalo Al 800-737-0000 O al 911 Ya sea en el campo o en carretera No arroje cerillos o cigarros encendidos Evita hacer fogatas en zonas forestales Si haces una quema agropecuaria Avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015 Que señala Revisa que no haya mucho viento Ni quemes a mediodía Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos Avisa a vecinos de los terrenos Prevenir es más fácil Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Envíenos sus mensajes al 233-71-218 de la mañana con 40 minutos 12 grados centígrados Leo este que dice aquí que causó polémica Polémica en mi comentario de Francisco Villa De veras que ignorante ver Francisco Villa acerca de la historia de México Entonces no cree nada Al fin fue historia Y quien sabe si sería o no Que se ponga a estudiar y para su conocimiento México es un país que tiene una de las más bonitas historias Aparte de que tenemos historia a diferencia de otros países Bueno te lo mandaron a ti Yo lo leí Pero si sus ídolos son violadores y rateros Pues bueno allá usted Bueno ahí está Sí De hecho también ahí Dicen que no sé Pues sí En esa parte Se respeta por supuesto No dejaba de ser un violador Francisco Villa Ni un ratero Así es Y es mi punto de vista Y nadie nega también que es un ícono También de Durango Por eso hice hincapié en esa parte O sea si es un ícono de Durango Y a Francisco Villa Lo Lo Sí evidentemente vas a otros A otros países Ah eres de México Sí Villa Y te mencionan ahí algunos personajes históricos De la historia de México Como Francisco Villa Entre otros No lo No lo No lo dejó de lado Pero para mí Pues no No Para mí no No me representa Francisco Villa Ya para los de Masiva Y de ahí la disputa incluso Entre los estados de Durango Y Chihuahua También de De la origen Porque bueno Fue gobernador de allá Saludos al licenciado Saludos a él Fui a pagar predial En la Carnation Solo hay dos puertas abiertas Y las personas que están en la puerta Piden que se use cubrebocas Para entrar El cual ya no es obligatorio La persona dijo que es por orden Y se dé alguien de nombre Rosendo Un llamado a quien corresponda Que vea esta situación Ya abran todas las puertas Muchas gracias Bueno pues ahí está en parte Parte de sus comentarios Pancho Villa Fue un violador Es una lástima que le rindan homenaje Por los 100 años Durango vale más Y no por ese señor Bueno pues ahí están También opiniones a favor y en contra Sí a favor y en contra Muy respetables Pero al final de cuentas Pues bueno hasta la camiseta De los Salacranes Trae la imagen de Pancho Villa Y fíjate Y bueno no hemos ido por ella Pero ya la compramos Perfecto O sea A ese grado por supuesto De identidad Que no negamos tampoco Y se respeta a quienes están de acuerdo Y a quienes lo aman Y lo idolatran Como Mileo Álvarez Hoy en su santo Pero pues no Yo no comparto Yo no comparto Este Esas festividades Pero bueno El gobierno del estado En más información Buscará ampliar La oferta educativa Para alumnos del CONALEP Con nuevas carreras técnicas Esto en el marco Del segundo encuentro nacional De directores De Pues de este organismo De esta institución Sí Cómo no Para nosotros Es una distinción Que una segunda reunión nacional La hagan aquí en Durango Y bueno pues Ustedes conocen bien A Manuel Espino Es de aquí Y está tratando De De mandar un mensaje También Pues de De dónde es su origen Y creo que Vale mucho la pena Esta reunión En Durango Este miércoles El gobernador Esteban Villegas Villarreal Acompañado del Director General de CONALEP Manuel Espino Barrientos Celebró que se haya tomado La decisión De hacer su encuentro Nacional de directores Del Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Y adelantó Que su gobierno Buscará ampliar La oferta educativa Para los alumnos Con nuevas carreras técnicas Nos estamos poniendo De acuerdo En varias cosas Creo que el CONALEP Tiene una gran oportunidad En todo el país Pero sobre todo En Durango De tener un crecimiento Distinto Hoy que vienen Nuevas inversiones A Durango De distinta De distintos ramos El CONALEP Es una muy buena oportunidad Si nos ponemos de acuerdo Aquí con don Manuel Espino Para poder abrir Nuevas carreras Poder equipar mejor Los CONALEP Son carreras técnicas Es parte de lo que viene Para Durango Mucho técnico Y eso nos va a dar La oportunidad De también ofertar En las diferentes empresas Que mientras ellos Construyen sus plantas A través del CONALEP Puede haber una opción De poder capacitar En carreras técnicas A los jóvenes De Durango Y que puedan Tener esa educación Dual Que ha sido Muy buena En otros estados Y que nosotros También la podemos replicar Que están Estudiando la carrera técnica Y al mismo tiempo Trabajan En el mismo ramo Y eso permite Que prácticamente Los jóvenes salgan Pues con trabajo Del CONALEP La verdad Que contento Finalmente El jefe del ejecutivo Anunció la posibilidad De que la próxima semana Esté en Durango La secretaria De educación pública Leticia Ramírez Si Iba a venir la semana pasada Por temas de agenda Ya no pudo llegar Viene la semana que entra Hasta ahorita Esperemos que Tengamos una buena reunión También con ella Porque a través De la secretaria De educación nacional Queremos presentar El nuevo modelo Que Durango tiene De enseñanza Aprendizaje Que hemos platicado mucho Y que yo espero Que transforme El tema del aprendizaje De los niños Que puedan aprender Los tres tipos de niños Los auditivos Los visuales Los kinestésicos Y poder Pues tener niños libres Que puedan tomar decisiones Felices Capacitados Para enfrentar Pues un mundo global Que pues cada vez Se hace mucho más tecnológico Y que tenemos que darles Las herramientas A los maestros Para que puedan enseñar A una nueva generación Que es completamente distinta A todos nosotros Con la imagen Y edición De Armando Oropesa Informo para Canal 12 Eber García Hernández Oye, le dicen García, recuerda Cuando en la primaria Te caracterizaron Del Centro del Norte Lees mi historia Fíjate que no Afortunadamente Nunca me caracterizaron Del Centro del Norte No te tocó Esa parte Sí de revolucionario Pero Ahí está lo que dice El gobernador Y sobre todo La oferta La oferta Que comenta el gobernador Para los estudiantes No solo del Conalep Sino para los jóvenes En general En relación a las empresas Que están instalando Pues es bueno Para que Pues no se vayan Es importante Que no se vayan Los jóvenes A otras entidades Oye Y me llama la atención Que bueno Manuel Espino Pues no No era Tan afín Pues al gobernador Acuérdate Evidentemente Su movimiento Ruta 5 Y apoyó a Marina Vitela Y bueno Lo que es la política Así es Así es Y ayer que estuvo Justamente Aquí en Durango Pues habló De este sistema El Conalep Y la importancia Que reviste Sistemas como El Conalep Para el respaldo De los jóvenes A nivel nacional Así lo dijo Manuel Espino Ayer aquí en Durango Pues no venimos Para demostrar nada Está sobradamente Demostrado Que el Conalep Es una institución De la que Los mexicanos Sentimos Orgullosos Es una institución Con 44 años Acumulando prestigio Formando jóvenes Profesionales Técnicos Muchos de ellos Destacados hoy Dentro y fuera De nuestro país En todos los continentes Hay egresados Del Conalep Trabajando ya No solamente Como profesionales Técnicos Sino hasta como Empresarios Todavía De diferentes Partes del mundo Invitan a jóvenes Nuestros Para participar En competencias De alto Nivel técnico Entonces Es una institución Que ya le ha Dado Grandes satisfacciones A México Pero estamos En un momento Oportuno Para que De cara Al fortalecimiento Industrial De nuestro país Estemos a la altura De los nuevos retos De los nuevos retos Del desarrollo Empresarial En México Y a eso Venimos A deliberar A tomar decisiones De que hacer Para poner al día A nuestra institución En el marco En el marco Del segundo encuentro Nacional De directores Del Conalep En Durango Su director general Manuel de Jesús Espino Barrientos Indicó que una De las prioridades Es la atención A la violencia Bajo la orientación De autoridades Encargadas En la materia Por otra parte Cuestionado Sobre las elecciones En 2024 Espino Barrientos Intentó no abordar El tema Y ante la insistencia De este medio De comunicación El funcionario federal Aseguró que la próxima Presidenta Será Claudia Sheinbaum No, pues el ámbito Político Está un poquito Lejos ahorita Del ámbito Educativo Ese es otro tema Del que hoy No nos vamos a ocupar Hoy venimos Exclusivamente A poner En marcha Una reunión Nacional De directores Estatales La primera Que se realiza En el estado De Durango Y de la que esperamos Resultados Muy, muy buenos Para el desarrollo Técnico Profesional De México Pero sobre todo Se ha sabido Que el apoyo A Claudia Sheinbaum Ahí está Por parte Manuel Espino Bueno Ese es otro tema Yo estoy seguro Que Claudia Sheinbaum Va a ser candidata Y eventualmente Presidenta de México Pero hoy no es el tema Finalmente Cuestionado Sobre sus aspiraciones Políticas El duranguense Sostuvo Que espera Rendir buenas cuentas Al frente Del sistema Nacional De Conalep Al término De la administración Federal Pues no Si Dios me presta Vida y salud Espero Rendir buenas cuentas Al término De esta administración Como director Nacional Del sistema Conalep Con la imagen Y edición De Armando Oropesa Informo Para Canal 12 Eber García Hernández Ahí está Manuel Espino Polémico Como siempre Como siempre Y bueno Pues ahora Desde este subsistema De Conalep Vamos a un corte Vamos a una pausa Prácticamente 11 minutos Antes de las 9 de la mañana 16 grados centígrados Ya volvemos Porque tu hogar Tiene valor El gobierno del estado Los 39 municipios Y el colegio de notarios Te ofrecen todo este mes de marzo Un excelente apoyo En gastos notariales Y descuentos en derechos De inscripción Al registro público De la propiedad Para escriturar Tu vivienda O terreno De interés social O popular Acércate a la noticia De una notaria más cercana E infórmate a detalles Sobre esta gran oportunidad No lo pienses más Y regulariza el patrimonio De tu familia Gobierno del estado De Durango En Star TV Tenemos lo mejor De los azules Comunicable TUDN Banda Max Distrito Comedia Y Fox Sport También lo mejor De los rojos Conexa Cine Latino La mejor Y Claro Sports Somos los únicos Que te ofrecemos Más canales Desde 119 pesos al mes Ya es tiempo Date cuenta Compara Además Te damos suscripción Cero pesos ¿Qué esperas? Contrata ya Al 800-778-27 O visita StarTVMexico.com Súmate a la ola amarilla De Star TV Amigos Ya está casi todo listo Para que este 31 de marzo Nos veamos Por Canal 12.1 En el estreno De El Estudio Night Show Los viernes A las 9 de la noche A partir del 31 de marzo Aquí los veo Esta es Tercera Llamada Acompáñanos a conocer Todo sobre el mundo De la danza Música Literatura Pintura Teatro Y el séptimo arte Grandes exponentes De la cultura Y el arte Estarán presentes En nuestro escenario Todos los martes En punto de las 5 de la tarde Por Canal 12 Música 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 Jigue es el secreto De la felicidad De la felicidad De los daneses Se traduce Como acogedor Y es una actitud Total ante la vida Diseñar tu hogar Jigue Es imaginar Qué actividades Pueden desarrollarse En él Que tengan un efecto Positivo En tu bienestar Y después Darle forma Al espacio Donde vives Para conseguir Que eso suceda Ya que la salud Y paz mental Dependen en gran medida De ese confort Y placeres caseros Según un nuevo estudio En el instituto De la felicidad De Copenhague Dirigido por Wiking Para que un hogar Funcione Hay que tener en cuenta Aspectos como La luz natural Los colores que predominan O la comodidad Todo ello Para celebrar A él aquí Y ahora A la madera Danesa El sentimiento De seguridad Y pertenencia Que provoca una casa Distingue el sobrevivir Y prosperar Cualquiera puede sentir El jigue En cualquier sitio Así que presta atención Cuando una actividad Te transmita alegría Y sea gratis O asequible Básicamente La buena vida Con un presupuesto Ajustado Utilizando tu espacio Para vivir en paz En vez De para vivir Del consumismo Busca espacios Donde sentarte Comodamente Y tener conversaciones La luz natural Es vital Para el bienestar La pieza clave A la hora De diseñar Un espacio feliz Colocar los muebles Cerca de la ventana Ayuda A empaparte De luz Un hogar Jigue Recomienda Tener las ventanas Muy amplias Y reflectar la luz Con vitrinas Y espejos Que amplifiquen Su aspecto Y recuerda Estos elementos Las plantas Dan vida Los libros Permiten la exploración Los cuadros Aportan calidez Y textura Valoras Y la disposición De sillas Y mesas Favorecen la conexión Y sobre todo Usa el Jigue Para crear espacios Que nos motiven A dedicar tiempo A aquello Que más nos importa El siguiente programa Es clasificación A Apto Para todo público Buenos días Buenos días Buenos días Por la mañana Bienvenidos a Hoy en Durango Hoy vamos a estarle contando En el espectáculo Mire que ayer se cayó el cielo En la Ciudad de México Y por este motivo Pues Billie Eilish Tuvo que cancelar su concierto Miles Miles De fanáticos Porque el Foro Sol Estaba repleto Fuencia quedaron sin ver A su artista favorito Pero le tenemos más detalles En unos momentos Vamos a saludar a Julio Buenos días Ya casi fin de semana No se nos vaya Apenas inicia Su programación favorita De todas las mañanas Si usted está haciendo El quehacer Está desayunando O está listando Ya los chamacos Para que se van a la escuela A sus casi últimos días De clases Quédese Porque hoy le tenemos Un programazo Como todos los días Empieza a escanar Desde ahorita Nuestro código QR Porque tenemos invitados De esos que le gusten